Si hablara el idioma de las liebres, se sorprenderían y me convertirían en su rey. Odio mi nombre. Casi dice nerd. Leo Nerdo. Perdí mi virginidad con mi prima Ginny. Sería el rey de mis súbditos libres. Al principio. ¿Sabes qué nombre es bello? Ángelo. Ángelo, así, sin ningún otro nombre. Era el funeral de mi tío Murray. Habíamos vuelto a casa de mi tía Bárbara. Nuestros ojos veían el pescado encurtido. No quisimos que eso pasara. Un día, sostení una pelota para el presidente de Francia, pero las liebres me odiaron y no vinieron. Sentí vergüenza y me comí toda la lechuga del mundo y las obligué a ver. Pues podrían decirme Angie. Hola Angie, ¿cómo estás? Hasta hoy no puedo ver pescado encurtido sin avergonzarme y sonrojarme. Ay, prima Ginny. ¿Hay algo? No, era el recipiente del pudín. No. Y tampoco hay bombones. Rack se comió con eso su pudín, ¿recuerdas? Sí, era delicioso. Suave y meloso al mismo tiempo. Esperen, esperen. Dicen que ya no hay comida. Lo único que hay es hielo en paquetes azules. Ay, sé que son veneno, pero parecen buenas paletas heladas de miel. Oh, Dios, estoy hambriento. También yo. Revisa por si queda más pudín. Sí, claro. Ay, tengo mucha hambre. Ya, cállate. Todos tenemos hambre. Bueno, nuestro objetivo es el campamento que está al oriente. Es un blanco fácil. Hay niños exploradores, unos ocesnos y tal vez lobos. Pero dime, ¿qué buscamos? Salchichas, pan, jamón, en fin. Es un maldito restaurante, ¿o no? Muy bien, todos tomen sus lámparas. ¡Por Dios! ¿Es verdad? En mi mochila mi madre puso un rico pollo. ¡Los tenedores! No se necesitan, está tan tierno que se parte con las manos. Es verdad. Sí. Siento que olvidamos algo importante. También yo, ¿pero qué? Tal vez el recipiente que contiene papas fritas con zanahorias. ¡Sí! ¡Sí! Y en la mañana, cuando despertó, se dio vuelta y notó que era... ¡Tan, tan, tan! ¿Era su prima? Eso no es divertido. Eso no es divertido. Era mi prima segunda. ¡Era mi prima segunda! ¡Era mi prima segunda!